La mayoría de los desastres en Managua se da por los desastres naturales, por lo que es tiempo que se dejen de utilizar las bolsas plásticas, afirma la ambientalista Roselma Herrera. Tenemos saturados los suelos, las fuentes de agua, las alcantarillas, las inundaciones, vos ves cómo se agravan con el plástico y ya llegó el momento de cambiar, no tenemos más plazos. Incluso los mares están tan contaminados que ya muchos de los animales que deberían de conocer, las próximas generaciones no van a existir porque se están muriendo atragantados con el plástico. Entonces, en primer lugar, los ciudadanos nicaragüenses que de verdad queremos este país, dejemos de estar haciendo solo discursos y empecemos a cambiar. Dejemos de usar bolsas plásticas, llevemos nuestras bolsas de tela, de bramante o bolsas permanentes a los supermercados, a los mercados, a las tiendas. En segundo lugar, enseñémosle a nuestros hijos a no usar tantos trastes plásticos. Creo que en Nicaragua debe verse muy mal al que siga usando vasos desechables, tenedores desechables, platos desechables. Todo eso va a dar al final a las fuentes de agua, a los suelos, a los mares o a lugares donde no se maneja bien la basura. En tercer lugar, demandarle a esos que les gusta tomar gaseosas, bebidas o licores en lata o en botellas, que no las tiren en la calle porque desde los carros, desde los carretones, desde los buses, la gente sigue tirando basura, se comen su carne en bajo, se comen cualquier comida popular, un refresco y van a la basura. Hay que exigirle a los buseros y a los que van conduciendo los microbuses que pongan papeleras y que pongan rótulos porque el que no lo educan en la casa hay que educarlo en la calle. Herrera afirma que no se está cumpliendo con la ley ambiental. No dejemos que los que distribuyen alimentos y distribuyen otros bienes nos saturen nuestra casa de basura y digámosle, este producto no lo queremos tan empacado, aquí le dejo su basura para ver cómo él la maneja, la procesa, la recicla. Enseñémosle a nuestros hijos lo que no le están enseñando en la escuela. La ley ambiental no se está cumpliendo en ese sentido. Entonces creo que este esfuerzo que se hace desde los medios de comunicación, desde algunos educadores, desde algunas gentes que tienen iniciativas importantes, tiene que ser respaldado por la población. Se estima que por cada kilómetro cuadrado de agua hay 18.000 piezas de plástico y el 60% de los mares están contaminados. Noticias 12, Darlene Tellez.